Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando nos escuchéis. Que ya sabéis que aquí en el Onda Barricada, bueno, esto de estar en las redes es muy bonito, porque cualquier día podéis escucharnos, podéis vernos, y en este caso creo que a más de uno, a más de una, os va a interesar, por algo muy simple, porque el tema se las trae. Hoy hemos traído a Sara, muy buena Sara, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro programa, nuestro Onda Barricada, ya la conocerán ustedes porque no es la primera vez que viene. Muy buena Sara, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mira, ya es casi hondarreña, casi hondarreña. Bueno, Sara es mediadora comunicativa, que ustedes dirán, ¿qué es mediadora comunicativa? Bueno, pues mediadora comunicativa es, ¿qué es Sara mediadora comunicativa? Mejor ella que lo explique que yo. ¿Qué es una mediadora comunicativa? Bueno, pues los mediadores comunicativos, desde que salió la titulación nueva, que abarcan más funciones, no solo la que yo y mis compañeros venimos ocupando, que trabajamos con personas sordociegas y empezamos como mediadores con personas con sordoceguera. Pero actualmente, bueno, ahí digamos ya una titulación que realmente capacita también atende a más colectivos, como son las personas sordas también y las sordociegas, por supuesto, y todas aquellas personas que tengan algún tipo de dificultad de comunicación, lenguaje y habla. Eso ahí entra, pues, un montón de gente. Pero nosotros concretamente trabajamos con personas sordociegas. O sea, personas sordociegas, personas que realmente, porque las ayudáis en el aprendizaje, en su formación, en la vida habitual. ¿Cómo las ayudáis? ¿Cómo mediáis con estas personas? Sí, nosotros realizamos mediación socioeducativa. Y, bueno, además de estar en el ámbito educativo, que es donde la fundación para la que trabajamos da la mayor parte del servicio, también se hacen otro tipo de atenciones a programas, pues, de enseñar sistemas de comunicación, programas específicos de ONCE, programas de, como acompañamiento, bueno, no, acompañamiento como asistente personal, digamos. Incluso en el ámbito laboral, de apoyo al puesto de trabajo. Ahí hay una, digamos, variedad amplia de servicios y de 10 centros donde podemos prestar atención también. Además de los centros educativos y las atenciones en domicilio. Se puede trabajar en residencias, centros ocupacionales, en donde haya un usuario donde le podemos prestar servicio. Claro, aquí con esto que estás diciendo, porque hablamos de personas sordociegas, yo la verdad es que, en poca experiencia, como que creo que no conozco así de estos conocidos, no conozco a muchas personas que sean sordociegas, pero me quiero imaginar, no sé, tú, por supuesto, los conoces mejor que yo, para una persona sordociega vosotros sois como sus pies, sus manos, sus oídos, sus orejas, o sea, lo sois todos, sois personas muy importantes para un colectivo de personas que, bueno, debe de haber más de una y más de dos, sois realmente un apoyo muy, muy importante y en una sociedad que no quiere dejar atrás a nadie, o sea, sois un puntal dentro de esa sociedad, ¿no? Sí, es lo que debería ser, para que la sociedad sea realmente inclusiva, este servicio debería de estar más garantizado, digamos, y más estable, lo que pasa que eso hoy en día, pues la verdad es que lo tenemos un poquito complicado, porque, bueno, no existe nuestro perfil así como con tantas garantías debido a, por ejemplo, la situación que hemos tenido durante el estado de alarma o en otros casos, ¿no? Que cuando es una empresa privada la que decide sobre servicio realmente al no tener nosotros nada que nos regule o, por ejemplo, cuando se subcontratan servicios por la administración pública, si salen a concursos, suelen haber unos pliegos de condiciones que se establecen, se negocian, nosotros no tenemos nada de eso, entonces, realmente estamos un poco de que el servicio se preste con las condiciones y durante el tiempo, pues, que la entidad que nos contrata decide. Bueno, aquí entramos ya en una parte, a pesar de que ahora seguiremos preguntando, porque creo que es muy interesante la labor que hacéis, además, se debe entender por todos nuestros oyentes, se debe entender eso que hacéis para ver vuestra importancia y, bueno, y sobre todo para saber si esa empresa, esa, has hablado de una fundación que os contrata, bueno, si está actuando correctamente, porque, indudablemente, podemos mirar para otro lado o podemos ser parte activa de la solución para muchas personas, como son estas personas sordociegas, que se van a ver afectadas y vuestras condiciones son peores. La empresa para la que trabajáis, no me queda claro, es, entiendo que la ONCE, porque te he escuchado hablar de la ONCE, ya lo hablamos la otra vez, ¿es la ONCE o es la FOAPS? ¿Qué es la FOAPS? La FOAPS es la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordocieguera y es una fundación creada por la ONCE para dar servicio a sus afiliados con sordocieguera. Realmente, el servicio se presta a personas que están afiliadas, o sea, tengo entendido, si no estás afiliado, no... Bueno, eso ya depende, no es una cuestión que sea importante, da un servicio, lógicamente, bueno, se lo dará a sus afiliados o no afiliados, eso creo que es una cuestión de ellos. Lo que sí es importante, hablamos de una fundación, la FOAPS, que se llama en su propio nombre Fundación ONCE, ¿no? Una empresa que se llama ONCE, que es la Organización Nacional de Ciego Español, o de Ciego de España, ¿no? Que es una empresa que es la que todo el mundo conoce, o sea, la que vende los cupones, ¿cierto? Que tiene no solamente la FOAPS, tiene otra serie de empresas, es decir, aparte de aparecer con anuncios más o menos simpáticos, en los que hacen una función social importante, tiene varias empresas, aparte de esta fundación, no sé si tendrá más fundaciones, y tiene una fundación con la que contrata a una serie de trabajadores y trabajadoras para hacer un servicio que ella misma promociona como algo que tiene que dar a las personas que, bueno, entran dentro del colectivo de atención de la ONCE. ¿Más o menos muy bien o me he equivocado? ¿O tú lo aclaras si me he equivocado? Sí, más o menos está bien. Lo que pasa que yo, por ejemplo, particularmente me pregunto que si hay otros profesionales dentro de la ONCE que dan también servicio a los afiliados, pero están contratados directamente desde ONCE. Nunca he entendido por qué nosotros estamos como subcontratados por una fundación. Ah, vale. O sea, dentro de esa, por ejemplo, tu profesión, ser mediadora, puede haber mediadores contratados por la ONCE... No, 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 me refiero a otros profesionales. Ah, vale, vale, perdón, perdón. O sea, tenemos... Atienden a afiliados, a otros afiliados también, pero concretamente, incluso a la sordoceguera, pero concretamente para la mediación está esta fundación. A la fundación que solamente se dedica a atender la sordoceguera, digamos, como que la segrega de todo el grupo de personas a las que se tiene que atender, por parte de la ONDE, la segrega y pone a profesionales. Y esos profesionales que sois vosotros, que tenéis vuestra categoría, ¿vale? Los atendéis. Y los atendéis, te estoy queriendo entender, que no con las mismas condiciones laborales que se tendría dentro de la propia ONCE, ¿no? No, imagino que no. No, desde luego no conozco a nadie que tenga la situación que tenemos nosotros. A nivel de inestabilidad generalizada en los contratos es bastante común que aumenten, disminuyan. Es un poco complicado hacer planes y más ahora, vamos. De hecho, en el estado de alarma no tengo certeza totalmente de esto porque tampoco he hablado con todas las empresas que están dentro del grupo ONCE, pero el resto de otras personas que he conocido que sí trabajan en ONCE han tenido otro tipo de situación a la hora del estado de alarma. Como que sacaron como otras medidas para ello. Para nosotros, no. Para nosotros fue mandarnos al paro en medio de un estado de alarma y de una pandemia a nivel mundial. Sería a un ERTE, ¿no? Os mandarían a un ERTE, que era lo normal que se ha hecho en... No, 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 no. De ERTE nada. O sea, directamente... Nos mandaron a ERTE ninguno. Hay compañeras que, vamos, realmente lo han estado pasando mal porque han sido muchísimos meses hasta que alguna ha encontrado a lo mejor otro trabajo o se ha vuelto, que hace tiempo, hace no mucho, han como reincorporado a gente, pero en unas condiciones que, desde luego, para la mayoría de la gente no es la que teníamos cuando nos fuimos. Había bastante reducción en la mayoría de los contratos y debido a eso incluso había personas que han preferido no volver porque es que no puedes vivir así, vamos. Es que no te da... Con contratos de siete, de cinco o hasta de tres horas que he escuchado, como comes. Espérate, a ver, ¿tres horas al día o a la semana? A la semana. Yo he escuchado ofrecimientos de tres horas a la semana. ¿Contratos de tres horas a la semana? Estamos hablando, Diego, de profesionales que, como mínimo, son técnicos superiores los que tenemos, nos estamos sacando el título nuevo, tenemos ya dos técnicos superiores, hay quienes tienen tres, hay quienes tienen carrera, o sea que... Y aparte especialización de años trabajando, cursos hechos, o sea... Yo no entiendo que se trate así a profesionales que están, digamos, tan preparados y formados y también en un ámbito tan específico que no... Yo tengo compañeros que tienen muchísimos años trabajando con personas sordociegas, que un perfil así no lo encuentras tan fácil. No hay tanta gente que tenga tanta experiencia con este colectivo que de por sí tampoco es que sean muy grandes, ¿sabes? Entonces... Porque ahí, claro, no es lo mismo una hora de un... Los que se pagan una hora, digamos, de un auxiliar de X, no quiero poner para que nadie se te ofendió, a la que saca un especialista de X, ¿vale? Normalmente siempre el auxiliar va a cobrar bastante menos. A vosotros por lo menos os pagarán a un nivel, una hora os la pagarán o lo que sacáis por lo menos por esas tres horas tal será una cantidad medianamente en condiciones o de qué estamos hablando al menos. Yo te digo por situar a nuestra audiencia, por situarlas. Vamos a ver, tenemos especialistas que tienen carrera, especialistas que tienen experiencia, especialistas que están trabajando con un colectivo muy especial, o sea, muy concreto que solo los pueden atender estas personas, especialistas que están trabajando para ayudar a sobrevivir, a vivir, a personas que tienen un verdadero problema social en el sentido de que, hombre, esta sociedad está hecha para personas que ven, personas que escuchan y, claro, la adaptación esa, entiendo, y si digo algo que pueda ofender, disculpadme, pero intento no ofender, yo siempre con los colectivos siempre procuro tener un poco de cuidado, esas personas personas que son ese pilar fundamental tienen que estar bien pagadas, o sea, que el contrato será una porquería, no lo sé, pero de qué dinero hablamos, no te digo que me digas cuánto ganas, pero de qué dinero podemos hablar, o sea, que os tendréis que mantener con ese trabajo, ¿no? O no os mantenéis con ese trabajo, o peor que con un rayo, le vamos. Depende de las horas de contrato que tengas, sí tengo que decir, y esto es verdad, que lo normal es que a nosotros concretamente en la categoría en la que se nos aplica del convenio, que bueno, nosotros en nuestro convenio no existimos tampoco, porque como te decía no estamos en ninguna parte, pero se nos aplica por semejanza lo que se aplica a los intérpretes de lengua de signos y es verdad que se nos paga un poco más de lo que establece el convenio, el problema es que si no consigues un número de horas suficiente y estable, realmente aunque se pague un poco por encima, tampoco lo notas, yo por ejemplo te puedo hablar de mi caso, que lo conozco más y no me importa decirte cuánto gano, yo gano en torno a 450 euros al mes por 13 horas de contrato a la semana, entonces bueno, si quizás tuviera un contrato más completo, quizás sí podría seguramente darme otra perspectiva, pero ahora mismo tal y como me lo han dejado obviamente es complicado. La estabilidad es un problema y bueno, vamos a abordar y ahora después si quieres retomamos un poquito más la parte laboral, pero yo es que creo que es muy importante situar qué es lo que hacéis, cómo es vuestro día a día, qué es lo que hacéis realmente, porque claro, uno dice mediadora comunicativa, lo ve ahí y dice hostia, esta cosa, pero claro, cómo es vuestro día a día, cómo hacéis, vais a los centros, lo hacéis desde casa, es que me resulta realmente interesante conocer qué es lo que hacéis. Bueno, pues nosotros así por resumirlo muy rapidito, acercamos a estas personas lo que no les llega auditiva y visualmente. entonces, pues a través del sistema de comunicación que utilicen o la adaptación de materiales intentamos que la relación con el entorno e incluso el entorno educativo pues sea mejor, o sea, le llegue más la información o los aprendizajes pues un poco de esta manera y con las personas de otros programas pues también usando el sistema de comunicación que utilizan o enseñándoles si no tienen alguno todavía así adquirido pues se intenta que de alguna manera puedan conectarse un poco con lo que es el entorno. También trabajamos un poco autonomía y es que un poco larguillo de explicar pero creo que se entiende yo te veo a ti sentada al lado de la persona de la persona que tiene que recibir esa atención e intentando que entienda lo que un profesor o una profesora le está diciendo intentando que aprenda eso. Para hacer eso en muchos casos tendréis que estar dentro del aula o sea, que estáis dentro del aula con un colectivo de necesidades específicas de apoyo educativo ¿no? ¿Cómo perdona repíteme la pregunta? Que tendréis que estar en el aula al lado de personas que pertenecen para entendernos al colectivo de necesidades específicas de apoyo educativo porque vosotros entráis dentro de esos apoyos de las necesidades específicas de apoyo educativo ¿no? Sí, bueno digamos que se supone que deberíamos de entrar pero realmente como tal no no existimos formalmente porque bueno dentro de que hay personal al apoyo educativo personal no docente quiero decir porque nosotros no somos docentes como pueden ser los intérpretes los petis los fisios ellos están recogidos por lo menos aquí en Andalucía en unas instrucciones y en nuestro caso no aparecemos en esas en esas instrucciones la última actualización creo que era de 2017 o 2018 pero todavía no nos han incluido a pesar de que el ciclo existe desde 2015 no sabemos por qué pero claro no nos pueden pedir a través de dictamen de escolarización ni nada o sea este servicio que ya te digo que es un servicio que realmente podría darse a mayor número de alumnados porque incluso en uno de los centros de educación especial donde trabajo uno de los trabajadores me pregunta a veces y ustedes ¿por qué no estáis para más niños? ¿y por qué no? yo creo que no podemos porque solo podemos trabajar con personas sordociegas y solo a través de ONCE y solo para sus afiliados que no es algo así como generalizado que se pueda pedir tan fácilmente de hecho me consta que hay familias que están interesadas en el perfil que tienen niños que tienen problemas de lenguaje comunicación y habla y no saben muy bien qué hacer para conseguir alguien como nosotros pero para sus hijos no tienen manera de poderlo pedir estamos en ello ahora mismo intentando ver cómo podemos eso es otra cuestión aparte aparte de cómo no es una cuestión que tenemos aquí la empresa en sí tenemos los problemas de como colectivo a nivel general que que no existimos realmente o sea no existe nuestra categoría por ejemplo aquí en la Junta de Andalucía como no existe la categoría no nos pueden meter en las instrucciones que te comentaba ni en otras leyes y como no nos pueden meter en esas instrucciones no nos pueden pedir como servicios ni sacar bolsas ni sacar concursos o sea es como no hay manera ahora mismo de que esto pueda darse con un carácter más generalizado y a lo mejor un poquito más mirado o controlado porque también cuando he tenido ocasión de hablar con alguien en la consejería de educación que me he reunido realmente tampoco digamos dicen que puedan hacer mucho porque realmente no somos un servicio que dependa de la administración pública como no tienen un vínculo realmente con nosotros no son ellos los que nos solicitan ellos no pueden tampoco están a merced de lo que como te decía antes la empresa privada decida hacer con nosotros yo sé es que te explica yo creo que cualquiera que estéis viendo compañeros que estéis viendo compañeras que estéis viendo esto que se está diciendo aquí yo voy a hablar desde el asombro desde que creo que muchos que están escuchando muchas de las que están escuchando lo que tú estás diciendo están ahora mismo con la boca abierta están así porque es increíble que en un sistema educativo público que tiene una serie de personas a las que tiene que atender como un colectivo preferencial dentro de las necesidades específicas de apoyo educativo o sea que tienen que estar atendidas sí o sí decide no atenderlo desde el oficial contrata a una empresa para que las atienda haciendo que la gente tenga que afiliarse a esa empresa no sé si pagando o sin pagar me da igual pero haciendo que tengas que afiliarte a esa empresa para que esa empresa subcontrate un trabajo que es de primera necesidad con una fundación de la cual sacará o no sacará sus beneficios y toda la historia para que esa fundación en condiciones precarias contrate a gente con una gran titulación para que ponga a atender a esos niños que la educación pública ha decidido abandonar a su suerte eso es una verdadera barbaridad lo que has comentado y creo que de aquí le hacemos un llamamiento a esta educación pública a que se meta en esta historia y por supuesto le hacemos un llamamiento a la fundación a la FOAPS para que de una vez trabaje en condiciones con o sea le dé condiciones dignas a sus trabajadores y trabajadoras bueno nosotros hemos venido aquí porque con todo esto que se está viendo aquí vosotras algunas en una empresa en una empresa como la ONCE con la FOAPS porque es lo mismo por más que nos quieran nos quieran exponer más nombres esto es lo mismo en este colectivo de entramados de fundaciones empresas que parten desde la ONCE os habéis metido en un juicio que tenemos el día 3 de noviembre si no me equivoco en Madrid creo que y ese juicio ¿por qué os habéis metido en juicio? aparte de por decir tratarnos bien pero creo que por eso no es creo que ¿por qué es ese juicio? pues bueno el juicio el juicio viene porque como también he comentado anteriormente durante el estado de alarma digamos que se prescindió de nuestro servicio en parte no totalmente eso lo supimos luego pero en gran parte hubo una gran parte de la plantilla que nos fuimos al paro entonces pues desde CGT que es el sindicato pues donde hay representación digamos más o menos a nivel estatal pues se valoró la situación y se vio que de la forma que se había actuado no no se veía tan claro que pudieran haberlo hecho bien entonces pues se puso una demanda desde CGT por despido colectivo y bueno llega ahora el juicio la semana que viene el martes el martes 3 de noviembre y ahí será en la Audiencia Nacional de Madrid es en definitiva por lo que entiendo hay un ere encubierto os despiden y dicen os vamos a despedir de una a una pero realmente un ere encubierto y ¿qué causas? porque claro cuando te despiden supuestamente te tienen que bueno te la tienen que decir otra cosa es que lo hagan pero te dicen te despido por tal ¿por qué os despidieron? pues principalmente con lo que nos quedamos era por por hablaban en el correo que recibimos para poder garantizar o mantener la viabilidad económica o algo así ahora mismo no me acuerdo la expresión pero lo que nos daba entender un poco era como que pudiera ser que no había dinero o que había algún tipo de cuestión económica cuando salió el estado de alarma yo pedí las cuentas a la empresa como delegada de personal no me las facilitaron pedí las cuentas del año anterior y las cuentas trimestrales que podemos pedirla y no no recibí nada precisamente porque me olía que quizás digo vayase que hagan lo que sea no creo porque no creo que vayan a ser capaces de hombre que para mí era tan claro que como van a quitar el servicio así porque sí ¿sabes? y no no pudimos averiguar exactamente qué es lo que pasaba pregunté y tampoco me dieron explicación la verdad que la relación como delegada es un poquito regular y aunque durante un principio nos permitieron teletrabajar primero suspendieron el servicio luego nos dejaron llevarlo a través del teletrabajo y luego decidieron cortar cortar directamente y ya ya se vería así que hombre más o menos este es el resumen contrasta contrasta esto que dice que no tienen dinero porque a ver la FOAPSE es una fundación para atender a afiliados de la ONCE según estamos viendo afiliados o no es que da igual que sea afiliado o no para atender a unas personas en un servicio que es totalmente necesario por parte de una empresa que presume de atender y toda la historia perfecto y dice que no tiene dinero si nos vamos a los datos de la fundación ONCE que también es otra fundación de la ONCE en 2019 tenía ingresos de unos 2.000 millones de euros pero si además nos vamos a lo que es la ONCE con su venta de productos en 2019 aumentó un 4,4% las ventas y estamos hablando de 2.255 millones que con respecto a 2018 fue un 10% más es decir que dinero hay y estamos hablando de miles de millones porque vosotras ¿de qué personal estamos hablando? ¿de 5.000 personas? ¿de cuántas personas? ¿de cuál es el personal? porque podríamos hablar hay una gran cantidad y hombre mantener a esta gran cantidad es que arruinamos la empresa ¿de cuántas personas estamos hablando? exactamente el dato de las personas que que se fueron del servicio que ya digo algunas lo mantuvieron porque supimos luego que hicieron un ERTE al personal fijo que son muy pocas muy pocas personas y hubo y hay otras compañeras que están en un servicio que tiene como un convenio con una administración pública y como paga directamente la administración pública si siguieron el servicio pero todas las demás que creo que son como en torno a 80 aproximadamente no sé exactamente el dato sí que nos fuimos al paro y sí que muchas personas sordociegas se quedaron en las TAC porque muchas de ellas estaban estudiando muchas de ellas podían dar servicio por podían mantenerse servicio por teletrabajo de alguna forma telemática por teléfono Skype depende hay usuarios que tienen restos visuales y tienen restos auditivos y si no también se estaba apoyando a las familias pero en definitiva se podía haber continuado para algunas personas para algunas a lo mejor era más difícil pero para otras por teletrabajo se podía haber continuado hablamos de que 80 personas pagarle a unas 80 personas haciendo su trabajo que pueden estar trabajando ponía en peligro la viabilidad de una fundación que paga la ONCE que es de la ONCE y que da un servicio esencial para la ONCE a personas sordociegas y prefieren dejar a las personas sordociegas sin esa atención porque con 80 personas se puede arruinar una empresa como la ONCE con más de 2.000 millones de euros anuales y con incrementos en años anteriores de hasta el 10% yo esto parece un alegato judicial muchas veces porque es que es lo que habría que decir ustedes me están tomando el pelo eso es lo que creo que al final queda con esto bueno ha pasado empieza el curso empezamos el curso y ahora ¿qué ha pasado? ¿os han vuelto a contratar? ¿seguís en EDE? ¿cómo está esta entrada de curso? pues han empezado a realizar llamamientos todavía creo que no se ha incorporado todo el mundo y estamos casi noviembre no tengo tampoco llego a tener contacto con todo todo el mundo pero de la gente así que si he contactado sé que algunos han decidido volver cuando han hecho una propuesta para volver hay otros que han rehusado bueno la gente que ha vuelto también como decía antes algunos han mantenido no muchas pero de gente con la que he hablado si a lo mejor más o menos han tenido la misma hora que año anterior o algo y luego otras muchas han quedado estupefactas porque se han reducido un montón las horas de contrato y una pregunta por ser malo ¿tienes algo que ver esto que a uno se le han dado buenas cosas los que conoces que les dan mejores condiciones y los que les dan peores condiciones ¿tiene algo que ver en los que han denunciado o no han denunciado? La verdad es que no sé en lo que se basa no te lo podría decir es un poco extraño hay un poco de todo y no sé la verdad bueno hay un sí sí perdona hay gente que volvió algunas más o menos han podido mantener lo que tenían otros pues lamentablemente están en una situación que han dicho bueno venga vuelvo pero esto también es que hay muchos compañeros que le dan mucha cosa a los chicos y que al final tienes vínculo y sabes la problemática que tienen y te afecta ¿sabes? un poco yo por ejemplo estoy esperando a que me amplíen y sé de casos que he tenido años anteriores que me están preguntando que cuando volvemos me lo llevan preguntando meses pero meses personas que están absolutamente aisladas porque el caso de los adultos que empiezan más tarde muchos de ellos tienen una situación bastante complicada es que estamos a noviembre y todavía estamos hablando de que nos hemos ido fuera en abril que eso ya son seis para siete meses sin atención a estas personas de mediación entonces en fin eso por una parte y luego ha habido compañeros que cuando le han hecho el ofrecimiento han rehusado porque las condiciones no les parecían o a lo mejor habían encontrado otro trabajo que por el momento les les daban como más estabilidad o más horas de contrato y es que necesitamos necesitamos vivir porque hemos pasado meses muy malos yo tengo compañeras que me han hablado de sus situaciones me han hablado de ansiedad me han hablado de tener el coche parado en la calle porque no tienen para pagar seguro para poder circular y o sea de pronto de pronto tienen una situación muy lamentable y de mucha necesidad porque también en el estado de alarma era prácticamente imposible buscar trabajo porque tenías que estar en tu casa y luego después con todo lo que ha pasado a nivel estatal pues también algunos han encontrado trabajo pero otros no y hay un poco hay un poco de todo entonces algunos se han decidido volver otros no y había gente incluso que se ha pedido excedencia porque o tenían otro trabajo o han han decidido cogerla vamos a dejarlo así y y en resumen pues pues hay un poco de todo han intentado como hace volga a la gente por el tema del juicio imaginamos pero pero claro la la situación sigue siendo bastante complicada se ve una situación compleja lógicamente yo entiendo que a ver y ahora ya fuera de independientemente que hayamos abierto la boca sorprendidos todos y todas ante esto que nos está denunciando se entiende que la fundación para toda esta historia la coordinación tiene que ser y puede ir por ahí que la coordinación pueda estar fallando o sea tenga yo que sé si sois tantas personas y estáis cada uno en una comunidad en tanto en tantos centros coordinar eso pues tienes que tener un equipo de coordinación amplio y ese equipo de coordinación vosotros sois fijos o fijas discontinuas no todos hay un poco de diversidad en las contrataciones también ya te comentaba hay muy poquitas muy poquitas personas que sabemos que son fijas y luego hay algunos que que han pasado a ser fijos discontinuos que pensamos que eso se había perdido con la situación con la que nos echaron y luego la mayor parte de los contratos más o menos creemos que son de obra y servicio vale porque bueno cuando dices creemos tú que eres delegada a ti no te pasa información la empresa como está obligada a pasar a los delegados sobre ese tipo de cosas si el problema es que nuestra situación es un poquito más compleja de lo normal yo soy representante a nivel de Sevilla y la empresa es a nivel estatal entonces yo no puedo tener acceso a toda la información vale porque no me la van a dar vamos básicamente bueno y ya ya con esto porque además hay un pequeño ruido que se ha metido en todo esto ya se ha quitado sigue otra vez el ruido bueno ya a nivel para casi terminar y pensando o sea toda esa coordinación que están llevando como hemos dicho esa coordinación es una coordinación que tiene que ser muy exquisita con todas las personas esta coordinación para no liaros para no liaros mucho a vosotras que lo que os tenéis que dedicar es a trabajar y a estar con vuestros usuarios y con vuestra usuaria con vuestros educandos como se le pueda llamar esta coordinación por parte de una de esta fundación de cuántas personas estamos hablando que tú conozcas para todo este entramado pues es bastante complicadito y desde hace años pensamos que parte de de una parte de los problemas puede venir de que realmente la la digamos coordinación y esto que tú me estás preguntando lo llevan principalmente dos personas entonces como es a nivel estatal hay tanta diversidad de yo que sé calendarios educativos diversidad de efectivos diversidad de centros diversidad de situaciones coordinaciones con otros profesionales es que esto es un poquito complejo porque como el servicio lo solicita once a mi fundación pues hay veces que hay problemas también con la coordinación de once o eso nos dicen hay un poco de todo un poquito complicado porque hay como mucha gente digamos de detrás del servicio pero luego lo coordinan y lo gestionan digamos dos personas entonces a veces hay como algunos fallos por eso o se empieza más tarde por eso este año especialmente tarde también un poco por el COVID pero pero bueno también pensamos que ha habido muchos meses para organizar según qué cosa o para considerar según qué cosa por ejemplo compañeros que se han incorporado más tarde porque necesitaban una prueba COVID cuando yo llevo pidiendo y preguntando si se van a hacer pruebas desde el 2 de septiembre como si hacía falta hacer pruebas o era muy probable o en los protocolos de los sitios lo estaban pidiendo quien se coordina con los centros podía haberse informado de eso antes y haber gestionado todo esto antes o se podía haber pedido antes es que es como toda una serie de situaciones a veces que lo complican todo aún más y forman parte de las condiciones que tenemos habitualmente que influyen bastante claro este tipo de cuestiones realmente en este día esta entrevista que yo disfruto hablar con personas como Sara porque son muy directas muy claras saben de lo que están hablando entonces creo que nos ha quedado un poco claro muchas cosas no sé si se te queda algo en el tintero hay una cosa que creo que habría que hacer aquí y es que el día 3 de de noviembre dentro de muy poco en qué día el martes el martes 3 de noviembre empezará el juicio hacemos un llamamiento para que todas aquellas personas que quieran solidarizarse con vosotras vaya vaya al juzgado que juzgado es lo sabes porque esa historia que es más de Madrid yo la domino menos es la la audiencia nacional creo que es la sala de lo social y creo que está en la calle Goya 14 creo vale pues ¿a qué hora? empieza a las 10 vale es un poco complicado ahora con todo lo que está pasando con el COVID porque también seguramente para acudir mucha gente va a estar complicado porque ahora no se puede reunir más de 6 personas y todo esto de bueno eso siempre que el ayuso no diga ahora ahora podemos reunirnos 20 por día y por tramos horario porque nos vuelve un poco loco pero bueno hacemos un llamamiento para que las personas quieran pasar por allí aunque sea a apoyar a brindar solidaridad siempre es interesante y bueno ya vamos vamos a terminar y como siempre en este Onda Barricada te dejamos que durante un minutillo una cosa así algo que tú quieras decir que se haya quedado olvidado si quieres recordar a las personas con las que trabajas en fin lo que tú quieras tienes un minutito para decirnos lo que creo que va a ser interesante pues nada ya para despedirme decir que que bueno que vamos a a esperar a ver qué pasa en el juicio que esperamos que pueda salir favorable a ver y que vamos a intentar mantener informado a través de las redes sociales que que están tenemos redes en Instagram Twitter Facebook y un canal de YouTube es de CGT FOAPS más o menos la mayoría se llaman así es que claro cada uno en cada red se llama diferente pero bueno si nos buscáis nos encontráis y y claro que que si podéis apoyar y difundir la causa y nada por último decir que ojalá esta situación cambie algún día y que la administración pública también se implique que hace mucha falta bueno pues yo creo que el mensaje es claro yo me gustaría cerrar con este con esta reflexión que hacemos nosotros siempre al final y es que creo que se evidencia que personas que son más vulnerables personas que necesitan muchísima ayuda de personas que son como tú que me estás viendo son como yo son personas que tienen sus derechos se les coarta un derecho en el momento que todo pasa por una fundación privada por una empresa privada esto es lo que pasa cuando la educación nos convertimos en vez de en alumnos nos convertimos en sencillos usuarios somos usuarios somos usuarios de la sanidad somos usuarios no no somos clientes no no perdona no somos clientes porque somos en este caso son alumnos y alumnas que necesitan que necesitan de apoyo y necesitan de apoyo para seguir avanzando en su vida es apoyo humano lo que se necesita cuando se trata por parte de una empresa cuando a las personas que trabajan para esa empresa se las tratan como si no fueran importantes como si no fueran nada se las trata de alguna manera de utilizar para ahorrar costes y si me cuesta mucho ya no doy ese servicio pues realmente lo que hay que empezar a plantearse es si desde desde lo público se necesitaría atender a estas personas a estos a estos a estos alumnos y alumnas se necesita atender como se atienda cualquier persona que tiene que pertenece al colectivo de necesidades específicas de apoyo educativo si se permite que entre la once con una fundación como once sola es que se está entendiendo que necesitan apoyo porque no se le da desde la educación pública con profesionales desde lo público porque no empezamos a proteger a todas las personas dentro del ámbito de lo público así que creo que esto nos tiene que hacer pensar mucho que si para defender sencillos derechos laborales de personas que son totalmente necesarias vamos a tener que estar constantemente yendo a juicio porque le sale muy barato ir a juicio a estos señores y saben que los trabajadores y las trabajadoras van a sufrir bueno pues creo que esto habrá que tomárselo de otra manera desde Onda Barricada desde luego los hondarreños y hondarreñas estamos apoyando no podremos ir para allá me habría encantado ir para allá yo sería de los que estaría allí en la puerta para grabaros porque realmente os lo merecéis porque están atentando contra vuestros derechos en definitiva pues desde Onda Barricada os deseamos toda la suerte y que la justicia en este caso esté amparada por la legalidad que es lo que hace falta porque tenéis derecho a tener un futuro y sobre todo tenéis derecho a que vuestra estabilidad os permita llevar una vida normal como unos pedazos de profesionales que sois y os permita seguir viviendo con normalidad así que esperemos que por una vez la justicia esté amparada por la legalidad y que sigáis atendiendo a vuestros alumnos alumnas a vuestros amigos y amigas porque sé que serán amigos y amigas ya y que ellos se lo merecen y ellas se lo merecen desde Onda Barricada nos despedimos en este programa encantados de haber estado con Sara y encantados de haber conocido qué es lo que hay detrás de la ONCE recuérdaselo cuando vengan a decirte que te compres un cupón porque ayudan a todo el mundo porque a lo mejor hay personas a las que no tienen tanto empeño en ayudar así que nos vemos Sara encantados Ondarreño y Ondarreña adiós adiós muchas gracias buenos días buenas tardes y buenas noches ¡Suscríbete! 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 Gracias.